Luto en el deporte colombiano. Asesinan a Luzmere Tristan, campeona mundial de patinaje. El deporte colombiano está de luto. Recientemente se conoció la triste noticia que indicó que en la madrugada de hoy, domingo 6 de agosto, fue asesinada a la ex campeona mundial de patinaje, Luzmere Tristan. Los hechos ocurridos están siendo investigados, sin embargo, su compañero sentimental, quien en el momento se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas, fue capturado. Mientras tanto se espera que Medicina Legal entregue el dictamen médico. Hasta el momento se sabe que Luzmere recibió 5 impactos de arma de fuego, y a pesar de haber sido trasladada a un centro médico, sus heridas eran de gravedad. Hicieron que esta leyenda del deporte colombiano llegara sin vida. Al parecer estamos ante un feminicidio. Qué lamentable el asesinato de Luzmere Tristan, la patinadora que acompañó la existencia de las y los colombianos en las últimas décadas para darle brillo, mencionó el presidente Gustavo Petro. Sobre Luzmere Tristan, tenía 60 años. Su pasión por el deporte la había llevado a conseguir varios troncos, dejando siempre a Colombia por lo alto y destacándose por su determinación, entrega y talento. Fue la primera patinadora en ganar el campeonato mundial de patinaje para Colombia en la prueba de los 5.000 metros. Además, en 1980 fue campeona nacional de patinaje y tres años más adelante ocupó el primer puesto en el Panamericano. Hoy en día era directora de una escuela para preparar futuros patinadores. Familiares y amigos lamentan profundamente esta tragedia, y a través de las redes sociales manifiestan su asombro y sus condolencias. Gracias. Gracias.